Unos piden un hit, otros piden un doble play, noveno inning, parte de arriba, 5 a 4, emocionante juego en la ciudad Jardín de Venezuela, en transmisión de Meridiano Televisión, cuida la reya por tercera base Luis Maza, cuida el corredor Jiménez en la primera que es Rivero, el derecho Moreno listo, Taquicardia no sale a calentar todavía, estamos hablando de Butop. Bueno, y más apropiado, ¿quién es el bateador? Nada más y nada menos que el histórico, que anda buscando desempatar la segunda posición con Tealindo Acosta, ambos tienen ahora 1.289 hits, el lanzamiento a la goma, le tira, foul por la parte derecha, la cuenta una bola en un strike, del 6 al 3 falló en el primero, golpeado por el pitcher, resultó en el quinto inning y elevó a la tercera base en el séptimo inning. Es la expectación que existe el máximo honronero en nuestro béisbol profesional con 119, máximo impulsor, segundo en hit, despatado, alcanzó esa cifra anoche, con un histórico hit en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, el lanzamiento para la goma, le tira, foul. Le tiraron primero un slider y deslució, le tiró indeciso y ahora le tiraron una recta alta y pegada. Hombre que firmó contrato por dos años, se retirará la próxima temporada. Busca todos los miércoles a Javier, Javier, Javier Béisbolero, con tu diario meridiano y gana muchos premios. Le tira, batea una línea de hit hacia el right field, el de primera se queda en segunda base y está el señor Robert Pérez convirtiéndose, amigos, en el hombre que está de número dos detrás de Víctor Davalillo con más hits en la historia de la pelota profesional de Venezuela. Por ello le están entregando la bola aquí, amigos, y hacia el cielo la muestra el señor Robert Pérez, quien se retira del terreno de juego. Robert Pérez se convierte en el segundo hombre con más hits en la historia profesional de este deporte en nuestro país. Sigue haciendo historia, sigue tumbando récords. Robert Pérez a la edad de 41 años de edad. Increíble, pero cierto, Valtín Polar, más de ti. Allí pudimos observar la línea de Robert hacia el jardín derecho. Este año se preparó, sabía lo que estaba en juego. Y también nos decía, cuando hablábamos de que el año próximo será su último, dice todo va a depender porque le faltan 216 para alcanzar a Víctor Davalillo. Yo le pregunté hoy, ¿tú crees que vas a batir 216 hits de esta temporada a la otra? Y me dice, esperemos. Bueno.